Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta, señores, Cacón noventa y cuatro punto cinco, súper interesante el contenido, Jessica, muy interesante. Demasiado. Señores, y con nosotros el internacional Arismendi Mañón, el cual hablé con Romeo para que le suba un video. Ajá. Estaba el fin de semana con Romeo el pasado sábado. Oh. Y dije, topo de los buenos. Está apoyando tu álbum nuevo, la canción con el chaval. Súbele ese video, ayúdame ahí. Y le dio reposo, señores. Romeo, humilde. Romeo, una persona que apoya el talento dominicano. Ahora menos. Y me ayudó al líder ahí. Menos pautas me están entrando por ese. Te azaró ahí. Bajó la vaina. Bajó la vaina, líder. Sí, bajó, bajó. Diablo, qué vaina. Lo mandaron a borrar el video, entonces. Ya va, mora. Por eso, y esto, y esto, aquí prendí, un pelón prendido aquí en la cabeza. Sí, sí que es esto. A ver, pero para. Yo estaba analizando. Ah, me lo analizan. Yo estaba pensando. Ah, ¿por qué tú piensas? Yo lo que tiene este hombre en la mano, te dando un video, un vaina de... Brilla la, brilla la labio. El de core canki. Sí, cállate. Hablando en serio, ese caso de este muchacho de Santiago, canki, que es un caso muy serio, señores. Eso da como una película como de misterio. Me sorprendió eso, líder, usted. Me sorprendió. Recuérdate que lo que la gente ama, por ejemplo, los padres, sus hijos, y piensa siempre en un payaso que le alegra la vida. Sí. Yo me gustaría ver pruebas para decir, pero ahorita vi un reporte donde hay más de 60 videos, señores. ¿Qué? Sí, 60 videos. Yo no lo vi eso, yo estaba aquí. Sí, yo lo vi ahora mismo antes de entrar aquí a cabinar. Pero de 64. 64, por ahí sí. Tiene de 60, 61, 64 videos. Pero dando. ¿Eh? Haciendo diablura con niños de 10 años. Supuestamente. Sí, claro, porque es el que está ahí, porque fue el que de su celular. No sé cómo se hizo eso. Y hubo un niño, el cual, que tuvo un problema, y él ve lo que está pasando, ya, él fue violado de que por un payaso, supuestamente, supuestamente, entonces, él grabó un par de escenas como de venganza. ¿Tú entiendes? Para que no sigan con esa, con esa maldad. Yo todavía no creo eso, no voy a decir la verdad. Porque duro una persona con un personaje, como este joven, el cual, tú sabes que a Monsalapara le decía a Kanki, ¿eh? Sí. Yo voy a ver ahora qué va a pasar. Si a Monsalapara le van a quitar el nombre de Kanki, le van a poner a violador, ¿o qué? Tú sabes, porque dime, ¿por qué le cantan a los niños? ¿Eh? Kanki, Kanki. Creo que ya se murió Kanki, y murió también para que le digan a Monsalapara Kanki. Ya, como murió ese personaje. Así mismo, de la que se libró Monsal, ¿eh? Le cayó gas. Para salvarse uno, tenemos que ser otro. Le cayó gas. ¿Eh? Le cayó gas. Qué duro, ¿eh? El topista la loco con el programa, ¿verdad? Sí. Le compré un poco con Kanki, tío. Que él te llevó por un río una vez. Yo te iba mucho a Santiago, líder. Claro, cállate, muchachos, mucha historia de Kanki, mira, pero tranquilo. Señores, vamos a hablar sobre el tema que ojalá ya sea el último tema, ya yo no me voy a referir a ese tema, porque he visto muchos, tú sabes que yo hablo con mis seguidores, yo soy el consumidor de mi gente. Sí. Cuando hay algo que está mal, si tú hay que ir a gente, se te quejan que hay algo mal, ¿entiendes? La mayoría, claro. La mayoría, mucha gente, topopo, dicen, líder, yo no creo eso. Usted se vendió, yo, ¿de qué me están hablando? El día ese que hiciste el video. Era como si te dices una vez que me cruzó alto. No, no. 38, líder. Tú sabías, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Yo quizás moriré, voy a morir pobre, porque cada quien tiene, cada quien tiene, pero tú dijiste que iba a morir pobre. Cada quien tiene, yo no lo voy a coger, no lo necesito, gracias a Dios. Mi cuenta, mi cuenta es también, gracias a Dios, y menos eso falso, ¿eh? Para hacer video, para hacer video. Continúa, líder. Yo soy de la persona, mi página es una página de negocio. Ustedes nunca verán a mi página y que lo nuevo de fulano es con reposo. Yo no soy paginero para reposo, mi dinero, el artista que me llama, sea vieja escuela o nueva escuela. Líder, ayúdeme ahí con eso, yo se lo subo. Pero un día, no todos los días. Es lo que le dicen. Sin abuso, sin abuso. Si me lo piden, si ustedes se fijan, en mi página es muy difícil, porque ustedes dicen, estreno, estreno. Yo no uso eso en mi página, porque mi página no es una página, dígame, 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 dígame. Bricame la tablita. Dígame, 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 dígame. Copiando, dígame, dígame, un mensaje que dijo fulano y poniendo, dígame, para buscar. Yo tengo mi tráfico, yo sé cómo hacer mi noticia en mi página y tengo muchas cosas que hago y no necesito copiar de ningún artista, de qué cosa en el momento, de qué pasó. Para eso yo tengo las cinco preguntas. Entonces, no tengo nada con el género boricua. Yo, desde que fui limpia bote y manicero, desde que era artista, ellos no me, era que reinaban en los barrios, aquella vez, seguidor fiel abicosí soy yo. Pero siempre he dicho que nunca me voy, le voy a hacer una mala jugada a ningún artista para apoyar algo que esté en contra de mi voluntad y en contra de mi movimiento. A la persona que está preocupada, que son estúpidos, que son estúpidos, como el manager de ese boricua, que es un estúpido, porque usted hace la jugada que se hizo. Yo creo que eso son cosas de estupidez. ¿Cuál jugada? La jugada de tirarle, de tirarle, no. La jugada de tirarle a un artista. Un tirase un movimiento, como que dice enemigo, ¿eh? Eso es una idea muy mala. Y yo le digo estúpido al artista que lo hizo, el cual gató una suma de dinero en esa tontería, señores. Yo le voy a decir a ustedes la verdad, yo voy a ser sincero, ¿eh? Yo voy a ser sincero. La gente tiene que siempre a veces uno hace un negocio y uno lo habla con otra gente para ver si uno te equivocaba. Dice, no, loco, eso no te va a hacer. Eso te puede ayudar, pero a la vez te va a afectar. ¿Ustedes saben que ese artista, Pucho, ¿qué se llama? ¿Eh? Sí, mi amor, Pucho. Pucho, no sé cómo se llama. Pucho. Pucho. Ese artista, si él cree, dirá el que es lo otro. Señores, lo más malo es sonar con cosas negativas. Sonar con cosas negativas y además usted tirarle a un movimiento, como quien dice, porque usted habla de un rapero, que puede tener todo su defecto que tiene, el cual yo le he dicho. Yo soy un tipo que soy lapicista, pero lapicista consciente, que le dice la cosa, la verdad, como es. Los lapicistas frustrados, yo de mi página lo he eliminado a todos. Son pocos los que quedan. Después que uno habla bien de lápiz, vienen de blog, líder, desbloquearme, yo voy ese día ahí bloqueado por WhatsApp, ¿tú entiendes? Y después que uno hace algo, quieren bailar. Entonces, yo no sé qué va a pasar con este artista. Tiradera, y yo veo los artistas que le hicieron correcto a este artista, dije tirándole. Señores, ¿por qué ese artista no le tiró a un artista de su mismo género? De su mismo país. De su mismo país. ¿Y cuál es el problema con el país, líder? ¿Eh? ¿Cuál es el problema con el país? El problema es el siguiente, hermano. Usted, como un artista nuevo, aunque allá usted tenga una trayectoria que ni su mamá lo conoce, pero tiene una trayectoria, porque yo investigué sobre él, y investigué bien sobre él, pero él, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere sonar en el patio. Sí. Su asesor le dijo que la manera más fácil, más rápida, de él tener un sonido, es tirándole a lápiz. Está bien, tienes razón. Pero, hermano, si usted quiere hacer una plataforma en un país que no es el suyo, usted debería... Yo te apuesto a ti que si ese tigre habla con lápiz, señor, mira, apúntenlo. Habla con lápiz con el manager. Mira, yo soy un artista de Puerto Rico, yo que he trabajado en el artista de la República Dominicana, me gustaría que lápiz, si quiere que me corra para hacer un feature o hacer algo. Yo te apuesto que lápiz en algo queda. Y ese dinero que él gastó, porque fue un dineral, señora, que ese tigre sobrepasan los 20 mil dólares. ¿Qué? Sobrepasan los 20 mil dólares. Señor, y no ha caído a cajito para acabar. Sobrepasan los 20 mil dólares, hablamos ahora. Sobrepasan los 20 mil dólares. Que le digo, vuelvo, estúpido. ¿Cuál será el otro loco que me va a tirar? Óyeme, te estoy hablando de tiradera vieja, ¿tú entiendes? Porque ya, papucho, pucho, no sé cómo se llama, quedó como un loco, quedó como un loco, porque el tú sin tener un nombre, una base en un país, y que tú ponerte, tiraste un público de enemigos, ¿eh? Y llegar al extremo de lo que tú estás haciendo. Hermano, si usted viene a un media tour, usted sabe que usted va a tener problemas. No es que porque usted tenga lo suyo, que usted tiene un vaqueo, que usted tiene también cuarto, porque usted me va que hace. Señor, es que la música no se trabaja como tú la estás trabajando. Llévate de persona que al final lo que quieren es su cuarto para ellos. Y yo estoy quillado, y yo estoy quillado, muy quillado, estoy quillado y me siento mal cuando a mí me quieren confundir con personas. Vuelvo, reitero, mi página, mi página Somos Copopo es una página de negocio que anuncia a toda clase de artista, ¿eh? Yo lo que no, nunca voy a negociarle, hacerle daño a un artista dominicano para defender a un artista extranjero, ¿eh? Por madre que me vayan a dar dinero. Mi conciencia no se vende. Y yo lo juro, por mis hijos, por mi madre, que a mí, de ese proyecto, de tal pucho, a mí no me han dado ni un centavo. Si me comprueban, si me comprueban, yo soy capaz de tirarme del puente, ¿eh? Tú puedes contar que eso a mí no me llena. Yo soy una de las personas que yo... Esa es su parte. Yo soy una de las personas que a mí no me llenan. Tú quizá gozas, porque quizá en verdad, ¿tú viste lo que pasó aquí? ¿Ahorita? ¿Usted vieron lo que se prendió aquí ahorita? Allá abajo. ¿Eh? Se prendió. Se prendió. Un celular. Se prendió. Un celular. Bueno, eso ha sido uno de los carajitos de este lado. Pero está ahí, mira, ahí el velón. Está bien. Esa es la idea, que se prendió el velón, porque tú eres otro lambón también. De ese género. Vamos a respetarlo. Vamos a respetarlo. Si fuera Roger que lo prendiera de una vez, hasta Nuria Piera, de una vez. Usted jura por sus hijos que usted no ha cogido un peso de baile. Que se me muera mi madre, que es lo que yo más quiero, que ahora mismo tengo un mueble acotada. Del proyecto. Pucho, pucho. Yo no he tocado ni un centavo. Si algún día se quiere anunciar conmigo, yo acepto anunciarlo. Pero no tiradera. Yo no, 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 no. Espérate, perdón. Una cosa, usted ha anunciado porque le paguen una promo. Y una cosa, usted hace un plan en contra de un artista dominicano. Tú te haces muy ofendido con él por la forma en que él... En la forma en que él novió el dinero que gastó. Señores, estamos hablando sobre los 20 mil dólares. ¿En qué lo va a coger? ¿20 mil dólares? ¿20 mil dólares? ¿Usted cree eso de fuentes oficiales? Fuentes oficiales. Fuentes oficiales. ¿Qué le ha mandado cuál? ¿20 mil dólares en dos pagos? 10 y 10. Y yo voy a decir la verdad. Lo mandaron en dólares. Yo siendo compositor, yo no hago, ok, a prepararnos un disco a fulano y tal tiradera a fulano. Señores, ¿por qué es que la gente cree como que uno es estúpido? Espérate, esos 20 mil, para yo estar clara, fue para que le escribieran... Desde el post. Ok. Hasta, porque fue una controversia, medida, que lleva hasta Mediatur, y eso es lo que va a traer el problema en Mediatur. Ya. Se lo estoy diciendo, y yo soy un tipo que soy serio y doy la palabra. Yo digo la verdad como son, las informaciones que yo tengo precisan que el asesor de ese artista, lamentablemente este caballero que está aquí. No, tú estás loco. Lo digo, lo digo, según una fuente que yo tengo. Oye, 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 deja esta acusada. No, 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 está bien, pero según una fuente. No, 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 pero espérate. Tú no tienes prueba. ¿Eh? Tú no tienes prueba. Quizás yo no tenga prueba. Y sé que tú... Esto es un show, una valla. Y sé... Y sé... Y sé... No, a mí no me interesa. Paso. Y sé que tú eres un tigre. Y sé que tú eres un tigre. Cada quien. No, 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 no. Yo no te estoy faltando. No, no, no. Sí te estoy diciendo. Y revero. Tú te has beneficiado de ese proyecto con más de 20 mil dólares. Yo lo digo responsablemente. Ahora, yo dije que si tú traes a ese muchacho aquí, yo le doy el peluño. Ahora, es tu negocio. Tú me pagas mi dinero porque yo soy mi de peluño y tu programa es tuyo. Tú puedes hacer con tu programa lo que tú quieras. Yo me iba a poner bruto. Pero en verdad, yo soy la inteligencia. En mi Instagram mando yo. Tú manda en tu plataforma. Usted a mí me paga para yo hacer lo que estoy haciendo. Ahora, mi contrato dice que yo puedo hablar lo que yo quiera. Sí. Entonces, por eso... Pero tú no tienes prueba. No lo estoy violando. Bueno, ok. Quizás yo no tenga la prueba. Pero tengo gente. Gente, después ahorita te voy a mandar la nota de voz. ¿Eh? Que no la voy a publicar porque me da vergüenza. Me da asco. ¿Pero tiene la voz esa? Tengo, sí, tengo, sí. Tengo nota de voz. Tengo nota de voz de... Bota el micrófono. Tengo nota de voz de conversaciones. ¿Eh? De negociaciones donde dicen que la manera más fácil de este muchacho meterse en el mercado dominicano es tirándole a lápiz ya que los seguidores de lápiz son muy activos y involucrate artistas que son unos palomos que le dicen coro a esa tiradera. Porque, miren, porque ¿Qué es que le tiene que responder? A Pachuco, Chucco. ¡Pucho! ¡A Pucho! ¿Quién es que le tiene que responder? No sabe bien el nombre. ¿Eh? ¿Quién es que le tiene que responder? ¿Quién es que le tiene que responder? El lápiz. No, si el lápiz no responde el lápiz tiene un artista para que nadie lo vea. Él es. ¿El pote? El pote es el que tiene que responder no es Roche. Es el pote, ¿verdad? No es Roche, señor. ¿Eh? Oye, la tiradera de Roche yo lo felicito quedó muy dura. Pero escúchame, Roche acaba de decir aquí hace unos minutos que él estaba feliz con eso. Señores. Eso fue lo mejor que le pudo pasar. Oye, 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 oye. Yo te estoy hablando. Es que no todo el mundo. Son la gente que a mí me tiran en redes sociales, señor. Y yo no les respondo a todo el mundo. Es verdad. Yo no les respondo a todo el mundo porque yo no me puedo coger una... Un día, un problema de esto, un día con Guaribá me cogí la demanda porque yo soy amigo del amigo en el momento. Yo soy un tipo que yo soy fiel. ¿Eh? Por un gato. No, yo soy fiel. Me mato con quien sea por defender a una persona cuando lo voy a defender, ¿eh? ¿Y si el somateta lo defiende? Siempre y cuando yo vea que él tenga razón en un caso porque hay cosas que pasan que tú no te puedes alegrar de lo que le pase a una persona en un momento. Tú eres objetivo. Tú no puedes afilar cuchilla para tu propia garganta. Yo soy un tigre que vivo aquí hablando y diciendo las cosas de los artistas y si un artista le damos el golpe a este hombre porque hace eso yo también hago lo mismo. Yo no me puedo alegrar. ¿Eh? Entonces yo soy una persona así y ahora lo que yo nací te va a dar mondería. Yo nací te va a dar mondería como esa que se hizo. Poner el nombre porque, señores, usted sabe la lucha que ha estado este movimiento. Yo sé que muchos artistas te han virado. Muchos artistas como a mí se me han virado mucho pero yo estoy hablando de un movimiento no estoy hablando de un artista, señores. No estoy de acuerdo con esa decisión que tú tomaste. Te lo buscaste, lo tuyo está bien pero tu conciencia en tu conciencia va a quedar porque no es que por esa tirada diga que el lápiz se va a descular diga que el lápiz te lo otro pero el movimiento urbano el ejemplo apoyar un artista coño extranjero para apoyar te voy a pegar el vaso apoyar un artista apoyar un artista tú a ver tú a ver apoyar un artista apoyar un artista señores en contra de lo tuyo porque tú no te lleves bien con un artista señores eso da gana eso da gana hasta de llorar todos los cuartos no se cogen todos los cuartos no se cogen yo moriré pobre yo teniendo arroyo habichuelo en mi casa y huevo yo lo paso feliz toda la noche y mi mamá yo derromo yo soy así ese es mi pensar que yo tengo no me voy a buscar ni voy a ser millonario para hacerle daño a otro es un error político del mal y ese es mi artista invertí tanto dinero para buscar un sonido de día a quince días porque que va a hacer otra tiradera para lápiz se va a buscar 20 mil dólares más tan estúpidos que son porque son uno estúpido 20 mil 20 mil dólares y tengo el paypal donde fue la transacción tengo tengo yo tengo de todo yo lo voy a poner paypal oye eso wow transferencia por paypal porque el se ríe yo me mato con quien sea dame la velita cuando ustedes ven que estoy hablando en serio y vienen viviendo porque es muy inteligente entonces la gente la gente ve la vaina uno ahora no pregunta excusa me excusa me excusa me quizá la gente hay gente de pequeño yo me cuido quizá dice eso es libretear porque mira como él le dice en su propio programa el contrato que yo tengo contigo quizá mañana lo voy a poner a la luz pública es un contrato que dice lo siguiente yo puedo hablar de lo que sea o sea te puede censurar nada puedo hablar del artista del mismo dueño de la emisora de quien sea ese es el acuerdo que tenemos y me ha respetado por ahora no sé si después de lo que yo dije quizá la fete porque quizá él se ríe pero él sabe que le digan el pelado claro lamentablemente el movimiento urbano tiene una persona que está en contra de nuestro movimiento pero como una persona quien tú te vas a hacer porque tú eres otro también cuando tiran el tiro el tiro tiene que entrar hasta tiene la calva claro en qué se invirtió en esos cuartos a quién le dieron tranquilo yo después ya yo hablé ahora tú el que ha cooperado atención a todos los que subiste todo el mundo subió sus post gratis que cobren adelante si no cobraron yo no subí post no tengo compromiso con ese artista a mí que de esos 20 mil si no sé si se pagó para la macerati o por un apartamento que se debe pero entraron de que entraron entraron en dos pagos Diego Velaki en dos pagos y todo aquel que apoye un artista extranjero en contra de un artista de nosotros le digo porque yo no renuncio a esta maldita porque el lápiz no se merece que yo renuncie a esto pero si fuera otro artista hace rato y no volviera en este programa porque ese es un abuso un atropello y tú que apoye esa vagabundería en contra de los artistas de nosotros y me voy o hace una oración yo me mato con quien sea tiene que subir toda la prueba mañana y el contrato una pregunta tiene el pin ahí del culo búrlate búrlate ahorra yo lo único que te doy un consejo ahorra ahorra mi hijo que tú estás en un momento muy duro ahora lo que tú estás haciendo algunos puntos no estoy de acuerdo y te lo he dicho privado aunque tú no quieras saber de alguien nunca te echa el camino por una gente que no te echa el camino porque tú lo que estás dando más fama cada día más pero una tiradera troncha camino está bien está bien tranquilo por apoyar el vagabundería ¿por qué? ¿por qué? porque Lápiz se quitó enemigo tuyo porque tú querías subir tu página fulano de tal y lo comparaba con Lápiz tú lo sabes que ese era un problema viejo que venían ¿cómo yo voy a subir mi Instagram un nuevo talento voy a decir un se jodió Rocher este es más duro no 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 a mí me manda títulos así yo lo chequeo no espérate estamos hablando mentira muy duro muy duro y yo lo subo porque hay artista que se quilla cuando tú lo estás comparando ¿cómo tú me vas a comparar a mí con un labio triste? con un labio triste a mí que yo le he dado todo por este maldito movimiento quita mi celular de ahí ¿cómo tú me vas a comparar a mí? yo tengo mi maldito aporte mi aporte yo lo tengo yo he hecho el celular corazón ¿eh? ay Dios mío he perdido casa hay un programa de televisión me vienen a mí que cuento WhatsApp pero rico ahora es que creyéndome comparar con gente pero rico ahora con ganas al 3 millones de pesos vamos a hacer oración porque tengo problemas fácilmente me puedo cálmate cálmate ya por eso repartí todos mis bienes ya entre mis hijos y le diste los discos míticos hey Sandy y yo que mandé a subir los discos de Romeo de pañuñaros mira ¿qué? fui el del Romeo del diache yo como tú nunca me veías en esa baguamandería de que comentándole que es tan famoso de que fulano como tú haces comentándole a todo el mundo yo soy un hombre que me respeto para que lo sepa vamos está bien goza disfruta, disfruta y que Dios te lo bendiga que Dios te bendiga a lo que tú te has buscado en el movimiento el 30% por la vía legal, después el otro ilegal ¿cómo es? vamos a hablar vamos San Pedro San Pedro despiértame Jesucristo ahí Jesús te estoy aquí con una plegaria para ver si tú me le das internet ¿cuántos años que le tocan el sobateta para irse? ¿cuántos? dos violaciones me está haciendo una señal media rara pues mira, pues dame la gente lo más rápido porque el movimiento necesita volver de nuevo como eran antes ¿qué se va a quedar con el movimiento? la biotirita no se va a quedar pero está bien vamos ¿usted me lo promete? vamos ¿usted me lo promete? está poniendo la china para confundir a la gente y que esto es una chercha por eso yo voy a hacer como power voy a hacer mi de peluño y mi casa y lo voy a mandar grabado no, no, no a mí si no me respetan aquí yo voy a dejar de venir aquí para que lo sepan yo voy a dejar de venir aquí porque es una merdita chercha una merdita risa cuando uno habla y se pone a uno como un payaso en las redes sociales pone a uno como un payaso anda por caramba vamos a orar por a los foques que por su cuarto vende hasta su mamá fue autor de la tiradera de pucho para lápiz fueron 20 mil dólares y el pobre abertico de eso no vio nada hasta cuando concho tendremos que aguantar a un vende patria enemigo mortal atención pucho pucho el más odiado cambia de asesor buen alocao